Este 14 de septiembre se estrena en Netflix la película Broad Peak. Tras escalar la montaña Broad Peak, Marciak Berbeka descubre que no completó su recorrido. Después de 25 años se dispone a terminar lo que empezó. Marciak Berbeka realiza la primera ascensión invernal del Broad Peak en 1988 escapando de la muerte por centímetros. Anders Zegh Zagwada, el líder de la expedición, anuncia un gran éxito. Una vez que regresan a Polonia, resulta que Marciak solo alcanzó la cumbre rocosa, situada 23 metros más abajo del pico real. Esta es una película basada en hechos reales.